¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, ¿les hago otra? ¿Sabe usted tocar la guitarra? ¿Se ha visto tocar la guitarra? Sí Hola, ¿qué pasa? Mira ¿No sé inglés? Estupendo, muy bien Estupendo, muy bien Muy bien, muy bien Ramírez, muy mal Ramírez, muy mal Qué vergüenza ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No sé, he metido una moneda ahí Hola, ¿qué tal el viaje? Muy bien, he salido a las 10 de Barcelona He llegado a las 11 He cogido un taxi Y aquí estoy Va soñando De hora en hora Y lo cantó Hasta perderte en el paro Señora herida Señora Mariquilla, señora Mariquilla La episode de Ll tuck Se ve a la cama, se ve a la cama Y dice que suda Y dice que suda Y dice que suda Señora Mariquilla, señora Mariquilla La episode de Lluc Quiere que te ponga la mantilla blanca Quiere que te ponga la mantilla Muy bien Estupendo Gracias, gracias Bueno, hemos terminado, ¿no? Sí, sí, hasta mañana Bueno, adiós Dame eso Los papeles Espera Ahora no ¿Sabes bailar? No Pero es informática Y también sé inglés Mira, you are beautiful Pero no sabes bailar Nada, nada Bueno, un poco Ven Mira, Carmen Mira a los niños Muy bien Estupendo Carmen, Juan Ya sé bailar Ana me ha enseñado Las ¿Qué? ¡Gracias por ver! ¿Has visto a David? ¡Está por ahí! ¿Has visto a Ana? ¡Sí! ¡Está buscándote! ¿Ah, sí? ¿A dónde ha ido? ¡Mira! ¡Allí está! ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Lo habéis visto? ¡Aquí estoy! ¿Y David? ¡Ah, no sé! ¡Yo no lo he visto! ¡No lo veo! ¡Juan! ¡David se ha perdido! ¡Ah, no creo! ¡David! 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 Soy Luis Canovas de Viajar Español Sí, soy el presentador de Viajar Español, ¿no? Ah, sí, señor Canovas Le han llamado por teléfono Un momento Han dejado este aviso ¿Un aviso? Gracias Soy Carmen No encuentro a David ¿Quiere usted dejar un aviso? No, no, gracias Voy a buscarlo Este niño Soy de la Universidad de Salamanca Buenos días Soy Julio Fermoso de la Universidad de Salamanca Buenos días Pase, pase por aquí Le ha llamado por teléfono el señor Muñoz Buenos días Le ha llamado por teléfono el señor Muñoz Muchas gracias ¿Quiere usted dejar un aviso? Buenos días ¿El señor Solana está, por favor? No, no ha venido ¿Quiere usted dejar un aviso? Sí, gracias Oiga Soy Carmen Alonso de televisión ¿Han dejado algún aviso para mí? Buenos días Sí Le han llamado por teléfono ¿Mi hermano? No Ha llamado el señor Alvarado el fotógrafo Va a llamar más tarde ¿Quiere usted dejar un aviso? Sí, por favor para mi hermano David no para el fotógrafo Dígame David espera en la habitación por favor no se olvide No se preocupe ¿Qué? ¿Lo ves? No No lo veo por ninguna parte ¡Juan! Ese niño No te preocupes Vamos a seguir buscando Perdona pero no encuentro a mi hermano David el niño ¿Lo habéis visto? Yo no, pero espera un momento Enrique ven un momento Es de la organización Hola ¿Qué tal? Hemos perdido a mi hermano Bien, vamos a ver ¿Cómo se llama el niño? David se llama David David ven aquí Se ha perdido Juan se ha perdido Va a llover Está lloviendo Ha llovido Ha llovido Ha subido Ha bajado Han subido Ha subido Ha entrado Juan David se ha perdido Ya sé bailar ¿Puede usted dejar un aviso? La han llamado por teléfono Soy Carmen Alonso de televisión Muy bien Estupendo súm Ha § Pou Ha Gracias por ver el video.